Ok, bien, ahora enseguida vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con, vamos a ver, esto ya lo van a hacer ahorita ustedes, van a hacer lo mismo con estos tablones, estos de aquí, estos de aquí, estos de aquí, y también vamos a separar todos estos tablones, estos que están aquí, y ya únicamente vamos a dejar libre este elemento para hacerlos juntos, entonces voy a pausar el video, vamos, yo voy a hacerlo y voy a regresar ya con todos los, todos los maderos por aquí acomodados para que vean cómo, cómo van a quedar, para que lo hagan ustedes, entonces en este momento voy a pausar el video, y ok, aquí ya los tengo ahora sí todos separados, ahora sí voy a agarrar estos que son estos cuadritos, vamos a escalarlos, vamos a colocarlos por aquí, estos que son todos los tablones de este lado, también vamos a, vamos a escalarlos, ups, ok, ya los tenemos por aquí, ok, ya los tenemos por aquí, y perfecto, aquí tenemos todas las caras seleccionadas, vamos a asignar el material, el green que hicimos, assign, interesante, vamos a ver por qué no se está colocando nuestro material, vamos a seleccionados, vamos a seleccionados, vamos a seleccionar todos los demás, ahí está, control L, link materials, ahí está, ahí están ya todos, para poder saber que estos ya los tenemos debidamente, vamos a seleccionados, vamos a seleccionados, vamos a seleccionados de esta manera, pero ahora vamos a organizarlos dentro del mismo layout de la casa, entonces para esto vamos a irnos a control, control, shift H, perdón, object mode, shift H, alt H, perdón, aquí está, y lo que vamos a hacer es que nuevamente vamos a seleccionar únicamente la casa, vamos a esconder todo lo demás, H, 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 este árbol también, H, vamos a ver qué más nos falta, miren, por aquí nos faltó este vidrio también, ahorita nos ocupamos de él, H, H, seleccionamos todo el cementerio, H, ok, y vamos a seleccionar este, este vidrio, vámonos a su edit mode, ah, es que este lo tenemos hasta acá arriba, por eso no lo veíamos, ok, vamos a acomodar tentativamente por aquí, vamos a asignarle, ups, su color verde, ahí está, ok, perfecto, entonces ahora sí, ya que lo tenemos todo, vamos a object mode, seleccionamos todos los elementos con A, edit mode, A para seleccionar todas las caras, y entonces ahora sí, vamos a proceder, vamos primero este vidrio que tenemos por aquí, vamos a hacerlo más pequeño, ok, y ahora sí, todos estos elementos que tenemos aquí afuera, vamos a acomodarlos aquí adentro también, para que en un solo mapa, tengamos todos los elementos de la casa, ok, y eso lo vamos a hacer en el siguiente video